Bueno, las noticias políticas casi centradas en el caso Colo, ya saben. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de sal y salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la haloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La haloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de sal y salud. Es una recomendación del Toro Televisión. ¡Mamá! ¡Mamá! Que ahora no puedo hablar. Vale, cariño. Tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. Ana, ¿qué tal lleva la presentación? Bien. A por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí. Taya Pi y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtuvimos durante este día. Taya Pi y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtuvieron durante este día. El pozo 1954. Elige lo que te emociona. Elige lo que te emociona. Elige lo que te emociona. Hay un detallismo fuera de lo habitual. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Elige lo que te emociona. Y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villaverde. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las siete y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya saben que nuestro empeño es tratar de explicarles la realidad con rigor, eso lo primero y ante todo, y con valentía. Esa es una cosa más vocacional. Queremos hacerlo con valentía y denunciar las cosas tal como son. Plantearles la realidad de cómo es este país y cómo la estamos conociendo y cómo son los casos de corrupción del principio al final. Y desde luego contribuir, ayudarles a formar opinión, para lo cual convocamos a mucha gente aquí, cada día en diferentes programas, para que opinen, para que ustedes escuchen, decidan, escojan, seleccionen y hagan valer esos argumentos en beneficio de los argumentos propios. Porque solo una sociedad que tiene sus votantes, sus ciudadanos, argumentos propios, es una sociedad que progresa y que mejora. Lo creemos así. Por eso, en el frontispicio de lo que es esta casa, hay escrito algo muy grande. Libertad. Aquí se opina y se viene en libertad. Y se habla en libertad. Y si no, pues para eso no estamos. Bien, hoy quiero que nos pongamos todos en la situación del estrés que vive una localidad de la provincia de Cádiz, Barbate. Después del asesinato de los dos guardias civiles, después de, en fin, de las bravuconadas de la gente del mundo del narcotráfico con los agentes de la Guardia Civil, hoy hemos tenido algo que, luego intentaremos confirmarlo, que nos parece insoportable. Un intento casi de asalto del cuartel de la Guardia Civil, así como un intento de atropello, de arrollar con un coche a dos agentes de la Benemérita. Todo esto en un mismo día, todo esto a parecerse atribuye a una misma familia de cártel de la droga. En fin, vamos a escuchar ahora al alcalde de Barbate que dice que esto, bueno, ¿por qué no ha sido del todo tan grave? Desmentir, evidentemente, que ha habido asalto al cuartel de la Guardia Civil, contrastado con el Ministerio de Interior, contrastado con la misma comandancia de la Guardia Civil, de que no hay ningún asalto. Estamos un poco cansados y pedimos un poco respeto a los medios de comunicación para que sean veraces en la información que se están transmitiendo. Esto, cuando hay un altercado, una detención, normalmente siempre ocurre en todos los municipios de España que muchas de las familias van a protestar y hay pequeños enfrentamientos en las puertas del acuartelamiento, pero eso no evita que al final se opte, como en el día de hoy, a las detenciones de las personas implicadas. Eso es simplemente un altercado, no hay ningún asalto y lo que quiero dejarlo muy claro y lo que pido desde aquí como alcalde es respeto a los medios de comunicación. El respeto al alcalde hay que ganarlo. En su pueblo hubo unos señores que jaleaban a los asesinos de dos agentes de la Guardia Civil. Lo hemos visto todos, lo hemos visto todos. A por ellos, pásale por ahí, húndelo. Lo hemos visto todos. ¿Que no eran de barbate? Eso se lo oí decir a usted. Yo no lo sé si eran de barbate o no. ¿Que estaban en barbate? Sí lo sé, porque los he oído. El respeto hay que ganarlo. No ha habido un incidente en barbate, sino varios. Dos. Dos. Producidos por los mismos, según dice la Guardia Civil. No se trata de hablar de asalto o no. De ir al cuartel a amenazar y a decirle a los agentes que están en el cuartel ¡Tenemos armas! ¡Tenemos armas! Eso es amenazar a la Guardia Civil. Y eso ha pasado hoy en barbate. Se respete más o menos al señor alcalde de la localidad gaditana. Quiero hablar con alguien que pueda ser en esto una persona más neutral y con, digamos, una no vinculación política. Alguien que no tenga que decir lo que no es, para entendernos. Los alcaldes siempre tienden a... Bueno, es que no son de barbate. Los que dijeron aquellos son de otros pueblos. No, mire, esto no vale. O lo de hoy. No, hombre, algún incidente en la puerta de tal, pero, hombre, no, no. Un asalto no ha sido. Bueno, quiero hablar con don Francisco Mena, que es presidente de la Plataforma Alternativas y que es una persona que lleva 40 años en el problema de la droga en esas localidades de la costa gaditana. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa. Vamos a ver, ¿con quién tengo yo que creer? ¿Al alcalde de Barbate o a los que me llaman y me cuentan lo que ha pasado allí? Bueno, todas las verdades tienen un punto de vista diferente, lógicamente. A ver, es verdad que ha habido un incidente en la puerta del cuartel. Parece ser, por lo que no ha llegado por los medios de comunicación y por incluso los sindicatos policiales, que hubo una serie de personas que estuvieron inquietando a los agentes de la Guardia Civil en el cuartel de Barbate, efectivamente. Pero bueno, también es cierto… Mena, tú había visto en tu historia y la mía, que deben ser de unos cuantos años ya, algo parecido en un cuartel de la Guardia Civil. Sí, sí, no es la primera vez, ¿eh? Lo que pasa, sí, no es la primera vez que no solamente en Barbate, sino en otras localidades de la provincia de Cádiz y sobre todo del campo de Ebraltar se han producido incidentes aún mucho más graves. Yo tengo que recordar el que ocurrió en la línea, que en la urgencia de un hospital, la Policía Nacional tenía un detenido que se había herido en la persecución y se bajaron de una furgoneta, bien encapuchado, y se lo llevaron prácticamente, se lo arrebataron de las manos. Pero ir a las puertas de un cuartel, a decirles, tenemos armas, es como amenazar al orden, amenazar a los agentes. Bueno, este es el empoderamiento que tiene el narcotráfico en la provincia de Cádiz, Javier, que nosotros siempre lo hemos dicho, es decir, el narcotráfico está empoderado, lógicamente. Y además, cuando ocurren este tipo de situaciones, como ha ocurrido en Barbate, se empoderan aún más. Por eso nosotros decimos que esto hay que resolverlo de una vez por todas. Pero además hay que resolverlo poniendo más medios a las fuerzas de seguridad del Estado, fundamentalmente para que los agentes tengan los medios suficientes para contener el narcotráfico, pero también para proteger su vida. Además de eso, también hay que hacer, como ya te dije en tu programa la vez anterior, otras muchas más cosas. Es decir, el epicentro del narcotráfico y las organizaciones que se dedican al narcotráfico y tienen su logística están fundamentalmente en el campo de Gibraltar. ¿Qué ha ocurrido? Que el Plan Especial de Seguridad, que puso en funcionamiento Fernando Grande Marlaska, ejerció una presión policial muy importante, y estas organizaciones se han ido a otros lugares donde entendían que había menos vigilancia policial, como puede ser el municipio de Barbate, el municipio de Chiclana o la desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar y Chipiona. Esa es la realidad que hay ahí, ¿no? Y, lógicamente, nosotros decimos que si no resolvemos el problema en el campo de Gibraltar, lo único que vamos a hacer es contaminar otros lugares de la provincia de Cádiz y otras localidades que siempre habían tenido alguna afectación al narcotráfico, pero también es cierto que en los últimos años esa afectación se había reducido a la mínima expresión. Lo que ocurre es que si permitimos y dejamos que las organizaciones se instalen en ciertas localidades, como puede ser Sanlúcar, Chipiona o Barbate, al final estas organizaciones, pues, lógicamente, necesitan mano de obra local y buscan el clientelismo de esas personas. Por lo tanto, nosotros consideramos que esto hay que resolverlo de una vez por todas. Y no lo vamos a resolver únicamente con policía ni con guardias civiles. Tenemos que mejorar toda la parte judicial, que el consejero ahora de la Junta de Andalucía ha hecho, creo que, una buena propuesta con los juzgados de instancia. Creemos que una buena propuesta para mejorar la situación judicial. Pero también hay que ver qué pasa con los juzgados mixtos, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Sí, un juzgado mixto en una localidad como Barbate, como La Línea, como San Roque o como Sanlúcar es un problema porque no tiene medios suficientes para afrontar el fenómeno del narcotráfico, aunque el juez y los funcionarios hagan un esfuerzo enorme, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y siempre lo he dicho, el narcotráfico tiene muchas aristas y esta arista la tenemos que combatir desde todas, lógicamente, desde todo sitio. Y hay que verlo como algo integral y algo global. Estamos de acuerdo. Pero vamos a los hechos de hoy. Una hora y media antes de producirse eso que algunos llaman intento de asalto del cuartel y otros altercado, resulta que un coche, al parecer, vinculado a la misma familia de la droga de esos 20 que se han acercado a mandar recaditos a los agentes a la puerta del cuartel, como digo, es un coche, trataba de arrollar a dos agentes de la Guardia Civil en el mismo día, con dos horas de diferencia. Esto ya es un desafío, pues, de Chapo Guzmán. Bueno, eso es lo que nosotros le hemos llamado la pérdida del principio de autoridad que venimos denunciando desde hace bastante año en el campo de Gibraltar, que es verdad que con la presión policial que se ha ejercido en el campo de Gibraltar, en el campo de Gibraltar se ha resuelto a medias, lo que pasa es que hay otras localidades donde no va a haber tanta presencia policial, pues, lógicamente, ellos intentan campar a su ancha y mantener su estatus, en este caso, de empoderamiento, como decía anteriormente, y eso, lógicamente, lo tenemos que corregir. Y eso se corrige con medios policiales, con potenciar la judicatura, pero como también he dicho y digo constantemente, esto también conlleva hacer otra serie de medidas dentro de los municipios que tengan una afectación para que los jóvenes no ven el narcotráfico como una forma de vida, ¿sabier? No, no, si estamos de acuerdo en eso. Don Francisco Mena, te agradezco mucho que hayas querido ilustrarnos con tu conocimiento el de tantos años defendiendo una solución para el problema de la droga en el campo de Gibraltar. De verdad te lo agradezco. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahora empezamos el relato de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Un relato que tiene que empezar por fuerza, porque podía haber sido esto un atentado tremendo, en Ucrania, en la ciudad de Odessa. Andaba el presidente ucraniano Zelensky, de la mano, luego os contaré por qué, del primer ministro griego, Mitsotakis, y andaban caminando por la ciudad, seguramente enseñándole los destrozos de la guerra, cuando de repente ha habido un ataque con misiles y con drones de los rusos sobre el convoy que llevaba a los dos políticos, uno de Ucrania y otro de Grecia. La verdad es que los proyectiles rusos han explotado a 150 metros escasos de donde estaba el convoy de Zelensky con Mitsotakis. Y, bueno, pues esto es bastante extraordinario, porque por poco han estado a punto de, en fin, de herirlos o tal vez de matarlos, que era sin duda su propósito. ¿Por qué andaba Zelensky con el presidente griego, primer ministro griego, caminando por Odessa? Porque Odessa es el nombre que tenía una colonia griega que había en donde ahora está enclavada la ciudad del Mar Negro, de Odessa, el gran puerto de Odessa, como su primer asentamiento. La zarina Catalina la Grande quiso conservar el nombre de esta colonia griega y hoy la ciudad se llama Odessa en honor a sus orígenes de los grandes comerciantes de esa parte del Mediterráneo, que eran los griegos. Por cierto, y hablando de esa ciudad, ya porque, hombre, hay algunas cosas de las que tenemos legítimo derecho a presumir. Por ejemplo, ¿saben quién diseñó, proyectó, construyó y gobernó la zona de Odessa, clave para el acceso de la Rusia de los zares al mar? Pues un señor español, un militar español, que se llamaba José de Rivas, que fue muy importante en la guerra de Rusia con Turquía y que, bueno, pues como premio, y porque era un gran visionario de cómo hay que diseñar las ciudades, pues llevó algo de España al origen de lo que es hoy la ciudad de Odessa. Como digo, la diseñó, la planificó, la diseñó, la construyó y la gobernó. Ayer, miren, de hecho, pues no sé cómo terminó, pero la gente de Odessa estaba empeñada en que este hombre, José de Rivas, pues descansara eternamente sus restos en Odessa. No sé si al final lo consiguieron o no. Pero bueno. Y de aquí tenemos que irnos a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ayer fue allí el supermártes. En el supermártes ha arrasado Donald Trump, también en el partido demócrata Biden, y luego resulta que la única persona que le podía hacer sombra a Trump en esa carrera hacia las elecciones del 5 de noviembre, pues ha decidido retirarse. Les hablo de la antigua senadora y actual candidata Nikki Haley. Nos lo va a contar Sandro Meco, que es un gran especialista, a pesar de su juventud, en lo que es la política norteamericana. Sandro, cuando quieras. Hola, Xavier. Bien, si había unas elecciones a nivel mundial que prometían ser emocionantes, no han sido estas. Estados Unidos ha celebrado el supermártes, en el que 16 estados y la Samoa americana estaban llamados a las urnas, y no ha habido ninguna sorpresa. Empecemos por el lado demócrata, porque Joe Biden se ha hecho con la victoria en todos los territorios, a excepción precisamente de la Samoa americana, en la que se ha impuesto un empresario llamado Jason Palmer. Por el resto, todo parece indicar que el candidato de los demócratas en noviembre será Joe Biden, si es que el partido no decide añadir un candidato de última hora. Lado republicano. Bien, los medios estadounidenses hablaban de avalancha. Y avalancha que ha habido. A excepción de Vermont, donde solo se jugaban siete delegados, Trump ha arrasado en el resto de territorios, en una cita que se ha convertido en una celebración. ¡USA! 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 Bueno, muchísimas gracias. ¿Lo llaman supermartes por algo? Menuda noche. Y me han dicho, mi equipo y demás, que nunca había sucedido algo tan contundente en este día. Ha sido una noche increíble. Por tanto, Javier, salvo sorpresa demócrata, todo parece indicar que Estados Unidos ya tiene a los dos candidatos que lucharán por la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Sí, hay quien dice que el uno para evitar ir a la cárcel, caso Trump, y el otro para evitar que lo manden al hospital, caso de Joe Biden. Bueno, y les tengo que contar algo que es para hacérselo mirar, es para llevarlo a las crónicas del manicomio. Un alemán, un alemán que el tipo se vacunó del COVID 217 veces. Dice, ¿y para qué? ¿Por qué? Bueno, hay que conocer al tipo porque, desde luego, 62 años, 217 veces contra el COVID y en contra de las recomendaciones de los médicos. Pues él quería, sí, debía ser un hipocondríaco tremendo, ¿no? Porque, hay que ver, acabó con un lote de vacunas el solito. Bueno, y del alemán medio majara, nos vamos a la droga porque yo sigo en mi empeño. Hemos hablado de la droga y de cómo hace que los cárteles se sientan, bueno, pues, omnipoderosos, caso de Barbate. Pero la droga es un tema que no cesa. A veces hemos recalado en algunas provincias muy a menudo, el caso de Alicante, o el caso de Murcia, o el caso de Cádiz, o el caso de Huelva, ¿no? Hoy os voy a hablar de una provincia, o de una autonomía, como queráis, que es Cantabria. ¿Por qué en Cantabria? Pues parece que no pase nada. No, error. Pasa exactamente igual que en cualquier otro lugar de España. En Santander. Ahí han detenido a dos colombianos, quiero que veáis las imágenes, porque trataban de introducir en la ciudad ocho kilos y medio de cocaína. Y los han pillado, bueno, pero bueno, otros vendrán y lo intentarán y lo conseguirán si no lo han conseguido antes que estos dos. Porque el negocio, la ganancia es tan alta que, bueno, pues se compran gente, mulas si es para traerlo en aviones a Europa, o personas que se arriesgan a ir por las carreteras con ocho kilos y medio de cocaína para ser vendida en las calles de la ciudad de Santander. Bueno, pues hasta aquí el asunto de la droga en el día de hoy. Vamos a hablar de otro asunto que es tremendo. Hay un escándalo en España, monumental, después de saberse que puedes contraer una enfermedad seria si comes fresas de origen marroquí, porque son unas fresas que se riegan con aguas fecales. Y eso puede hacer que quien las coma vea cómo contrae la hepatitis. La hepatitis la más seria que hay. Vamos a ver en un vídeo a continuación qué es lo que se ha descubierto, quién lo ha descubierto, y que no es una cosa de ánima aversión por los productos de Marruecos, porque es la central de alarmas sanitarias europeas la que ha dicho cuidado, porque las fresas de Marruecos no son fiables. Alerta sanitaria por la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. La preocupación en estos momentos es enorme porque el alimento supera el nivel máximo permitido de este virus, lo que supone un grave peligro para la salud pública. Todo apunta a que las explotaciones de las fresas, importadas a finales de febrero, se contaminaron tras ser regadas con aguas fecales. Expertos advierten que lavar las fresas no elimina por completo este virus y aconsejan que lo ideal es no consumir el alimento en estas características. Ha sido la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Asaja, quien ha dado la voz de alarma y ha exigido medidas exhaustivas a todas las fresas procedentes de Marruecos y que se amplíen, además, los controles a frutas y hortalizas llegadas de terceros países. Los agricultores exigen a Luis Planas que pida explicaciones urgentes al país y concrete qué medidas piensa poner en marcha para evitar que esto vuelva a suceder. Una demanda que también se ha emitido a Asaja Bruselas. Ya el pasado 14 de febrero, otra partida de fresas procedentes de Marruecos y destinada a Países Bajos, no pudo ser comercializada al interceptarse en ellas la presencia de noravirus genotipo 2. Una alerta que se produce en un contexto en el que agricultores y ganaderos españoles llevan días tomando las calles denunciando la grave situación que vive el campo español y exigiendo un mayor control sanitario en los puertos. Como contaba este trabajo de Gloria Sacristán, fueron las asociaciones valencianas, ABA, Asaja, las que detectaron esto en España y las que instan al ministro de Agricultura a Planas para que traslade las autoridades europeas, las competentes, por supuesto, que hay que hacer más inspecciones sanitarias a los productos que llegan de Marruecos y no solo a las fresas. Y esto es lo que yo os contaba a través de la imagen de ese comunicado de Asaja, pero lo importante, lo verdaderamente importante es que el portal comunitario que refleja las incidencias de las importaciones agrícolas también, ahora lo vais a ver, también advierte de la presencia del virus de la hepatitis A en las fresas que llegan desde Marruecos y que, bueno, pues habrá que hacer algo. Ese es el del comunicado español, el que denuncia la situación. Y luego está el comunicado europeo que demuestra que ya han tomado nota que en Europa ya están detrás de una reclamación para aumentar los controles sanitarios, las inspecciones sobre los productos agrícolas que nos llegan desde Marruecos. Bueno, luego hablaremos más de esto porque la gente está muy preocupada y como dice el trabajo o resumo, no es garantía el lavar las fresas, ni siquiera el lavarlas bien, porque si se han sometido al contagio de este virus, pues lo mismo el interior del fruto os lo puede transmitir. Así es que lo que hay que hacer es, por si acaso, no consumir las fresas que provienen de Marruecos. Lo siento mucho, pero esto es así. Bueno, y de ahí nos vamos a las protestas de los agricultores españoles, que por cierto llevan ya mucho tiempo en ellas, y reclamando cláusulas espejo. Es decir, que no se consienta que entren productos sin pasar los mismos controles sanitarios, citosanitarios y del tipo que sean que los productos que se fabrican, o se producen, mejor dicho, en España. Hoy ha habido cortes, cortes sobre todo, la mayor parte de ellos, en Cataluña. Mañana cortarán carreteras importantes es la frontera hispano-francesa por Veovia, por el País Vasco. Hoy los cortes se han producido, sobre todo en la AP7, a la altura de un municipio de Tarragona, la Ampolla, y ahí las tractoradas han cortado los dos sentidos de la marcha. Las protestas, tengo que contaros, que no remiten y que en algunos casos, caso hace días, de Zaragoza, o el caso de ayer, en Benavente, se han cerrado con enfrentamientos violentos. En Benavente, ayer, dos detenidos y nueve guardias civiles heridos en una protesta nocturna que se calentó bastante. Vamos a ver, en primer lugar, qué decían los agricultores con sus tractoradas a pie de las rutas que han cortado. Es porque a SACA no estamos de acuerdo lo que se firmaron, lo que debatieron ayer en el Parlamento de Cataluña. Los dos sindicatos, la Federación de Cooperativas y una parte de la plataforma que está muy al lado de un sindicato agrario. Satisfechos, satisfechos, no estamos. La primera cosa que no estamos es que no puede ser un monográfico de agricultura que te den cuatro minutos a cada uno de los ponientes. Eso es casi de risa cuando hay tres días. Bueno, pues vamos a ver cómo está el pulso en general de los cortes, las tractoradas, los incidentes y las soluciones que se les ofrecen a los agricultores. Se cumple un mes de protestas de los agricultores españoles, cortes de carretera, bloqueos en los almacenes logísticos y, sobre todo, tractoradas. El campo lucha contra la política agraria común que obedece a la ideológica agenda 2030. Europa salió antes a las calles y los españoles se unieron en las reivindicaciones, buscando una simplificación de la PAC y que el gobierno les tienda la mano para rescatarles del ahogo en el que están inmersos. Las organizaciones agrarias han tenido tres reuniones con el ministro Planas. Desde el Ejecutivo se han comprometido con hasta 30 medidas, entre ellas la creación de una agencia estatal y un control de la cadena alimentaria. Agricultores y ganaderos esperan que haya soluciones, mientras tanto, habrá movilizaciones. El ministro Luis Planas ha asegurado que están presionando Europa. Porque la Comisión Europea ha cambiado de criterio y ha cambiado de criterio porque España y otros Estados miembros se lo hemos pedido, escuchando a los agricultores y ganaderos y tratando de ajustar mejor esta magnífica PAC que tenemos. Hay tres claves por las que el campo se ha echado a las calles. La burocracia a la que están sometidos, las exigencias ambientales que deben seguir y aguantar las preferencias en las importaciones de países externos a la Unión Europea. Y la reciente aprobación de la Ley de Restauración de Naturaleza. Su finalidad es que no haya producción alguna en el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos europeos hasta 2030 y para 2050 en todos los ecosistemas que lo necesiten. Si la Comisión Europea establece que alguna zona precisa de restauración natural, no va a haber ni agricultura, ni ganadería, ni pesca. Pausa para la publicidad y a la vuelta continuaremos hablando de las fresas que llegan desde Marruecos. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. play music. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día. Los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos. Los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social. Dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos nosotros los llevamos a primer plano. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983-3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duraniduranabogados.com que aún hay mucho partido por jugar. El que conozca Marruecos entenderá perfectamente que eso con lo que riegan las cosas no solo las fresas que requieren bastante agua pero a otros productos del campo les pasa exactamente igual no son precisamente aguas transparentes y diáfanas y en fin. Pero quiero hablar de todo esto con Guillermo Rocafort que es periodista es actor en economía y que además pues es uno de los que primero denunció la situación y luego se lo hicieron pagar. Guillermo muy buenas tardes gracias por atender nuestra llamada y por explicarnos cómo has visto tú este tema qué ha pasado y cómo lo ves ahora. Pues antes nada agradecerte Javier la invitación que me das a tu programa magnífico programa y efectivamente esto es un tema que además es Vox Populi en el gremio yo he tenido conocimiento de esto por amigos que se dedican a este tipo de bueno amigos funcionarios y ya hace años me anticiparon que hay una absoluta falta de control por parte de las autoridades españolas y europeas de los productos que vienen de Marruecos los productos agrícolas y me evidenciaron lo que ha salido a raíz de este de esta alerta vamos a decir sanitaria de que se están regando allí con aguas fecales básicamente porque Marruecos es un país en este sentido bastante atrasado y no tiene una red de riego pues con las condiciones de salubridad que hay por ejemplo en España entonces bueno esto lo manifesté hace dos viernes en un canal en Youtube que se llama La Reunión Secreta y bueno pues lógicamente genera un cierto estupor porque nadie puede pensar que esto es realidad o sea pero es un es un digamos una realidad que subyace es un secreto a gritos en el gremio y ha salido ahora en este contexto de enfrentamiento de los agricultores con las políticas regulatorias que como vemos de la Unión Europea que como vemos no sirven para nada absolutamente para nada son incapaces de garantizar que España recibe fresas en las mismas condiciones que las fresas españolas de hecho me parece especialmente grave el que vengan con con esa enfermedad de la hepatitis A que es muy grave y que al final pues puede generar daños en salud pública algo que por lo que vemos a la Unión Europea y a las autoridades españolas les importa exactamente un pito bueno lo que es obvio es que en primer lugar que hay que ejercer más controles fitosanitarios y de otro estilo y de otro tipo sobre lo que llegue de países terceros del que sea porque solo así se garantiza la competencia clave de igualdad y es verdad que es un poco complicado porque hay que decir también cualquiera que haya estado en Marruecos y haya visto un riachuelo entiende de lo que estamos hablando no hace falta más no hace falta más no se trata de estigmatizar a nadie pero eso es una obviedad ojalá fuera diferente dicho lo cual también es verdad que si vamos a la a la judía verde esta redondita o vamos a las lechugas o vamos a los tomates por ejemplo descubrimos que buena parte de las empresas que producen las judías verdes redonditas los tomates las lechugas son empresas de españoles que se han ido a producir a Marruecos porque allí la mano de obra es mucho más barata no hay controles fitosanitarios pueden a lo mejor utilizar fertilizantes o herbicidas o pues cualquier tipo de producto necesario sin demasiado control en el campo y les ha salido rentable cerrar sus plantaciones en Almería en Murcia donde sea y abrirlas en Marruecos y esa es la triste realidad que es un poco difícil de aceptar pero es lo que hay tú también lo sabes ¿no? Sí ciertamente hay un tipo de empresario sin escrúpulos que ha decidido invertir fuera de España y utilizar los mercados españoles para vender sus productos fabricados en este caso producidos en condiciones de competencia desleal ¿no? Entonces ahora mismo lo que habría que decirles a estos empresarios y a estos distribuidores sencillamente que se fastidien que se aguanten con este descrédito que es verdaderamente vergonzoso en España siempre hemos presumido de una calidad alimenticia que estamos perdiendo esa es la realidad esta es la prueba cada vez comemos peor ¿eh? y comemos peor porque apostamos por alimentos que vienen de fuera de España cuando en España históricamente la gastronomía ha sido excelente ya no solamente la dieta mediterránea sino que los productos son inmejorables pero ahora mismo existe un estilo de productor nativo español que decide pues por ganar mucho más producir en Marrocos y al final pasa lo que pasa ¿eh? y lo verdaderamente lamentable es que esto se haya ocultado a la opinión pública y nos hemos enterado no lo olvidemos por la alerta sanitaria sino el gobierno como ocultó la pandemia del COVID ocultará esta realidad de hecho ha dicho que ni siquiera ha llegado hasta el consumidor de lo cual yo por mi experiencia y viendo lo que hemos visto en los últimos años no me fío nada de este gobierno y aún menos de las autoridades europeas que son las últimas responsables que por cierto han dejado en España la decisión de si corta o no digamos las importaciones de productos agrícolas yo creo que la respuesta es inmediata es igual que ha pasado con la peste porcina y la peste bovina se corta automáticamente los mercados hasta que haya inspecciones de la Unión Europea y españoles que constaten que esas producciones agrícolas se hacen en las mismas condiciones que en España entonces ahora mismo esto ha venido en un conflicto con los agricultores y esto viene a dar la razón a los agricultores y a los ganaderos y me parece sí, perdón no, no que es cierto que sí que te digo que sí que esto viene a dar la razón a los que exigen cláusulas espejo igualdad de trato igualdad de controles y poder competir con ciertas garantías de que nadie el árbitro no hace trambas ahora si el gobierno español tiene que hacer algo que afecte a la producción de cualquier cosa de Marruecos ya te digo yo que no va a ser así pero mira aquí hay un cambio importante porque digamos podemos tolerar hasta cierta corrupción podemos tolerar a Koldo Ábalos pero en las cosas de Comedi en estas cuestiones la gente y se está viendo en las redes sociales está muy enfadada porque ya de alguna forma una cosa es que Marruecos nos esté mojando en la oreja nos esté humillando internacionalmente con distintas cuestiones como el Sahara el narcotráfico pero el que nos ponga en las mesas lo que son en la mesa nos ponga la mesa la mesa donde comemos nosotros nos ponga fresas con heces que tienen hepatitis A hay un salto cualitativo muy importante entonces yo creo que esto va a ser la gota que desborda la paciencia de los españoles esta política de concesiones hacia Marruecos esta sumisión que practica este gobierno y la Unión Europea no olvidemos al final nos ha conducido a que comamos porquería que además nos produce enfermedades vamos a decir gravísimas entonces bueno pues con nuestras autoridades Guillermo no habrás oído declaración alguna sobre este tema que tiene a la gente muy preocupada en España no habrás oído declaración alguna del titular de agricultura de Luis Planas que tendría que haber salido ya se han tomado las medidas se va a poner un servicio de inspección muy escrupuloso sobre el tema de la fresa o se va a dejar de permitir la importación durante un tiempo en fin no vamos a cambiar como hacemos las cosas porque esto no puede volver a producirse efectivamente tenemos un ministro de agricultura que realmente es un delegado de Marruecos en España como todo este gobierno no podemos esperar nada de ellos porque están sometidos están no se han chantajeado son cómplices no se su nivel de cooperación de colaboración pero realmente que el ministro de agricultura no haya dicho nada a este respecto da una medida de lo poco que está sirviendo a la agricultura española y sobre todo no olvidemos a las amas de casa a las familias a los niños que están expuestos a este tipo de situaciones por una cuestión que como bien has dicho Xavier es algo que es público y notorio que allí no se dan unas condiciones higiénicas esa es la realidad entonces que haya agricultores empresarios españoles que se aprovechan efectivamente precisamente de ese menor coste de mano de obra y esas condiciones insalubres dicen muy mal de esos empresarios y ya se debían imponer sanciones de prohibición de importación y sanciones personales y patrimoniales a esos empresarios que de alguna forma están jugando con la salud de los españoles porque esto tarde o temprano iba a saltar de hecho como digo lo dije hace dos semanas y en el ministerio de agricultura de los populi otra cosa es que los secretarios de estado y los altos funcionarios están para servir a Marruecos y servir al gobierno e intentar tapar estos escándalos deben estar ahora mismo locos los altos funcionarios pero bueno esa es la realidad además esto es un tsunami porque como he dicho en las cosas de comer ya la gente como que se va a cabrear exponencialmente y este gobierno se va a ver muy lesionado sobre todo por su silencio que es un silencio de omisión de complicidad y de responsabilidad y ya de la Unión Europea ni te digo o sea realmente hemos entrado en Bruselas ¿para qué? ¿para comernos frambuesa con porquería y hepatitis A? ese es el beneficio que nos aporta la Unión Europea la política los aranceles comunes las regulaciones de la Unión Europea pues vaya porquería de la Unión Europea yo prefiero fresas españolas fuera de la Unión Europea que fresas marroquíes dentro de la Unión Europea que vengan con hepatitis A de heces humanas es verdaderamente vergonzoso Guillermo Rocafort te mando un fuerte abrazo muchas gracias por estar en el programa y a ver si nos vemos pronto que hacía mucho tiempo que no te veía gracias muchas gracias un fuerte abrazo bueno aquí presumimos de contar las cosas claras ya lo han visto y antes pues lo mismo les digo con lo de lo que pasa en Barbate o no pasa en Barbate esas son algunas de las razones que hacen importante para todos nosotros para ustedes para nosotros mismos la existencia de esta casa que esta casa siga actuando con rigor con valentía y dentro del espíritu de libertades absolutamente claro no como los medios que controla Pedro Sánchez ¿verdad? voy a sugeriros tres maneras de colaborar con nosotros de echarnos una mano en el mantenimiento de este medio que habéis decidido vosotros y gracias por ello que va a ser el medio en el que os vais a informar y va a ser el medio en el que vais a chequear las opiniones que tenéis o que vais a dejaros sorprender sobre cosas sobre las que siempre hay alguna sobre las que uno no opina o no tenía opinión formada aquí os podemos ayudar ¿qué formas hay de echarnos una mano? pues la primera de todas por obvia daros de alta en el club de amigos del Toro Televisión eso que habéis estado diciendo mil veces tengo que llamar un día es verdad mira esta gente oye hay que echarles una mano lo sé porque me lo cuentan a mí a ver oye ¿cómo es esto? ¿cómo lo hago? porque lo digo siempre que te veo contarlo pero luego no lo hago nunca es tan fácil como llamar a ese teléfono 91 6162464 si os cogen el teléfono se arregla en cinco minutos si no os cogen nos van a devolver llamada con lo cual tardará un poco más pero también se va a resolver es bien fácil segunda posibilidad de echarnos una mano ¿qué tal si nos hacéis alguna donación? alguna donación de dinero si como a través de una transferencia a dos cuentas de dos bancos uno es Casio Bank y el otro Bank Inter podéis hacerle una fotografía porque los números son larguísimos y según la distancia del televisor pequeñísimos bueno pues es cuestión de hacerle una foto y mandarnos tan simple y tan fácil una transferencia con ese importe de lo que habéis decidido donarnos también lo podéis hacer directamente a la dirección de redes que es lo tercero que hay el renglón número 3 es la dirección con la que podéis entrar en contacto con el club de amigos ahí hay una pestañita que dice donaciones y si seguís las instrucciones es muy fácil lo importante que tenéis que saber es que tanto si sois personas físicas ciudadanos contribuyentes de hacienda ¿verdad? o si sois personas jurídicas empresas sociedades tal bueno pues podéis hacernos donaciones la gran novedad de todo esto y lo que quiero que os llegue es que después de la aprobación de la ley Omnibus en diciembre ahora las donaciones que se efectúan este año veremos si esto dura el año que viene pero de momento este año sí van a poder desgrabar un 45% mínimo en algunos casos hasta el 60% y eso quiere decir que de lo que nos donéis un 40% es desgrabable en vuestra declaración de la renta si es una empresa en la del impuesto de sociedades pero da igual da igual 45, 50, 55 hasta el 60 eso os va a volver a vuestros bolsillos si decidís hacernos alguna donación lo mismo pasa con lo que os cueste haceros socios del club de amigos también lo podéis desgrabar por el mismo procedimiento y luego hay una tercera fórmula muy rudimentaria de echarnos una mano que es mandarnos un SMS compromete poco pero bueno pues lo agradecemos igual ¿cómo es esto? pues mira un SMS al número 28088 podéis poner la palabra toro podéis no ponerla da lo mismo un euro y veinte céntimos eso es lo que os va a costar tan solo un euro y veinte céntimos menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café si nos encontramos en la calle porque eso es por culpa de que el café se ha puesto muy caro como casi todo bueno tenéis las tres alternativas para echarnos una mano y os lo vamos a agradecer muchísimo la isla más remota del mundo es Tristan de Acuna la única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros tenemos un colegio y hasta una cafetería porque incluso en el lugar más lejano todo es posible si tienes a alguien cerca en CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo como aquí lo más importante es tener a alguien cerca y esa es nuestra forma de hacer banca CaixaBank tú y yo nosotros papá estamos llegando ya te queremos mucho ¡Adiós papá! este año reconocemos el trabajo un compañero muy querido y el premio a mejor chef del año es para Andrés Castillo ¡Adiós papá! El pozo 1954 elige lo que te emociona información, historia e investigación a través de los datos ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación ya sea ciencia política tecnología o problemas sociales siempre con las cifras en la mano ¡Arrancamos! Este año reconocemos el trabajo un compañero muy querido y el premio a mejor chef del año es para ¡Andrés Castillo! ¡Papá! El pozo 1954 elige lo que te emociona ¡Como me gusta la puntualidad! Empezamos a las 8 y 15 jóvenes minutos que era la hora prevista a la que yo quería empezar nuestra mesa de análisis político solo falta y nos metemos en harina que les presenta a nuestros invitados hoy Don Roberto Hernández Granda muy buenas tardes Buenas tardes, Javier Periodista y presidente del Club de los Viernes Que nació en Asturias yo lo digo usted cuando quiera está invitado a Asturias a comer unos tomates y unas fresas de la huerta de mis abuelos nada de Marruecos que está regado con agua hombre si es de sus abuelos si es de sus abuelos bueno una maravilla estoy seguro ahora tenga cuidado con lo del Club de los Viernes no sea que llegue Yolanda y les corte el horario ya que es muy de cortar el horario los jueves por la tarde Don Ignacio de Oce muy buenas tardes muy buenas tardes Don Ignacio se lo voy a presentar y procuraré hacerlo breve pero es que este hombre es abogado pero es que este hombre es doctor en ciencias políticas y relaciones internacionales y además de eso es licenciado en historia eso es y diputado de Vox eso es cumplido el eje que es una de las razones por las cuales está aquí hoy y voy a empezar con usted por algo que quizás convenga explicar han presentado un recurso de amparo contra que mañana vuelva a pasar en segunda torrija las torrijas ya saben que pasan varias veces por la sartén hay quien dice que eso es muy malo no sé qué opinarán los expertos torrijeros pero desde luego ustedes han presentado un recurso de amparo que tiende a decir oiga si esto pasó por la comisión el reglamento dice que dos veces la misma ley o parecida o con el mismo título no puede pasar ¿cuándo se supone que van a contestar eso? Bueno vamos a ver nosotros efectivamente hemos interpuesto un recurso de amparo los 33 diputados de Vox porque la interpretación que hace la presidenta del congreso de los diputados nos parece absolutamente torticera inverosímil hay un precepto del reglamento del congreso de los diputados el 131 que dice que cuando una proposición de ley o un proyecto de ley decae es decir que no obtiene la mayoría requerida efectivamente se podría otra vez volver a comisión pero en este caso es que ni siquiera fue aprobado por mayoría simple lo que se requiere para una ley orgánica como todos los telestradores saben es mayoría absoluta del congreso de los diputados pero es que ni siquiera obtuvo la mayoría simple cuya interpretación a lo mejor habría sido verosímil de pasarla a la comisión de justicia pero es decir pero es que fue rechazada en el congreso de los diputados entonces nosotros entendemos que de acuerdo con ese precepto del reglamento del congreso de los diputados tendría otra vez que volverse a iniciar el procedimiento en el caso de que el partido socialista quiera tramitar una proposición de ley orgánica porque no se nos olvide que esta ley orgánica de amnistía se inicia como proposición de ley del grupo parlamentario socialista no como proyecto de ley del gobierno de la mayoría del gobierno yo creo que ayer me quedó claro viendo a Francina Armengol que es una persona que no está capacitada para ser presidenta del congreso primero por su indigencia intelectual y porque apenas domina al español a lo mejor por eso lo persiguen Baleares porque lo que uno ignora a veces lo rechaza como decía Machado desprecia lo que ignora y luego porque viene de Esquerra Republicana realmente que es un partido que odia de forma visceral incluso hasta violenta España entonces esta señora es tercera autoridad del estado metida en un caso de corrupción ¿cómo va a estar de presidenta del congreso alguien así? eso sí tengo que decir a su favor que algo nerviosa sí que se puso sí se la vio ¿qué quiere decir? que tiene mucho más mérito lo de Sánchez porque Sánchez miente de forma impertérrita él no se pone en nada nervioso está muy tranquilo lo que hace para mentir también hay que valer claro no está al alcance de cualquiera bueno ya veremos si al final esto va a ser muy entretenido lo de Francina Armengol porque ella tiene un asuntillo un asuntillo penal desde hace 6 o 7 años conocido en las Baleares como el caso Puertos ¿y dónde está buena parte de la trama? ¿de quién dependen los puertos? todos de puertos del estado ¿y eso de quién depende? pues eso de Ábalos de Ábalos de Coldo y tal ya veremos a ver si no es algún apaño en esa circunstancia lo que orientó que el gobierno de Baleares de forma tan decidida no sólo pagara lo que no estaba en razón por unas mascarillas inservibles para el propósito de su compra sino que además extendiera un certificado que ya es el colmo y que no le reclames a la empresa por traerte unas mascarillas full que tienes escondidas en un rincón porque no se pueden utilizar no han servido de nada y que extiendas un certificado cantando las alabanzas que lo han vuelto a utilizar para comprar por ejemplo el Ministerio de Sanidad lo cual tiene bemoles que el Ministerio de Sanidad dependa para mascarillas de un certificado de Baleares y no echar gota efectivamente o de Canarias que dice no vamos a comprar 10 millones por si acaso se acaban que estos lo han comprado y dice aquí que la compra ha sido divina las mascarillas protegen estupendamente bueno pues en eso es en lo que estamos con la señora Armengol la señora Armengol ¿cómo la ves? pues muy nerviosa la veo con mala cara ella intenta disimular creo pero desde luego tiene mala cara se la nota yo creo que está bastante inquieta y bueno de todas formas sus cacicadas Javier son constantes no olvidemos creación de grupos parlamentarios fuera del reglamento cuando no habían obtenido el mínimo quórum necesario el asunto de las lenguas lo tramitan lo tramitaron de una forma absolutamente increíble procedimiento de la urgencia y lectura única cuando no se puede hacer así otra cacicada ahora el tema de devolver también la proposición de ley orgánica de amnistía a la comisión que nosotros hemos interpuesto efectivamente el recurso de amparo con una medida cautelar solicitando al tribunal constitucional que mañana no se produzca la comisión es decir que no se lleve a cabo y por tanto que no se tramite no se hable de las enmiendas en la comisión de justicia que ellos prevén celebrar mañana es decir intentamos que esa medida cautelar al final se estime y por tanto que no se celebre no sabemos nada del tribunal constitucional ya veremos finalmente con Armengol se te ha olvidado que se negó también sistemáticamente a investigar el caso de las menores prostituidas en residencia en sus islas tiene de todo el caso puertos lo de las menores el enriquecimiento sospechosísimo de su marido que tiene un negocio de jardinería y que resulta que si no contratabas al marido jardinero ya no es el marido es el ex marido pero si no lo contratabas pues a lo mejor no tenías el permiso adecuado para ese parque o para esa terraza o para ese entorno así que hizo su buen dinero plantando las plantitas bien nos apetece mucho hablar de corrupción creo que es obvio pero antes está la obligación a la devoción y la obligación hoy es que tenemos que hablar de la ley de amnistía porque bueno el presidente de gobierno ha ido a Brasil y en el avión ha hecho comentarios a los periodistas garantizando tonterías por ejemplo es que va a ser tan constitucional lo que se apruebe mañana como la anterior pero lo importante eso hombre no presidente de gobierno no va a presumir de lo contrario que cabeza cabe ahora lo importante es que admite que hay algunos cambios para garantizar a Puigdemont no se oculta ya que el propósito es garantizar a una persona el blindaje mediante una ley que se empezó a tramitar de urgencia y a la cual le queda todavía muchísimo recorrido porque ya veremos cómo termina esto o a lo mejor es que a Sánchez ni siquiera le importa cómo termina esto lo que le importa es que le apoyen los presupuestos que se apoye se apruebe la ley de amnistía y que él pueda estar ahí por lo menos dos años con los presupuestos porrogados no me extrañaría vamos a ver qué pasa con la ley de amnistía que previsiblemente saldrá con el voto de Puigdemont y los suyos mañana de la comisión de justicia Sánchez cede a las exigencias de Junts y acepta cambios en la ley de amnistía así lo ha adelantado el propio presidente del gobierno en una conversación con periodistas durante su visita a Brasil Sánchez no oculta ya su intención de blindar por completo a Puigdemont asegura que la ley en estos momentos beneficia a todos los vinculados con el proceso pero acepta modificar parte del texto asegura eso sí que seguirá siendo constitucional cabe recordar que el PSOE hace tan solo unos días aseguraba que no iba a aceptar más cambios algo que al final se ha producido para seguir dando más garantías a los de Puigdemont no tenemos prevista hacer ninguna modificación les dije siempre nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado el ministro de presidencia Félix Bolaños ha afirmado que están en la recta final para llegar al acuerdo con Junts estamos en la recta final estamos trabajando con mucho rigor para que la ley amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación por su parte Emiliano García Pagé ha endurecido el tono ha pedido a Sánchez que reconsidere la ley y ha asegurado que es un peaje enorme yo creo que hay que tomarse en serio que Puigdemont busca la independencia incluso cuando se quieren cerrar fracturas en Cataluña pero a costa de abrirlas en el resto de España las fracturas de hoy las fracturas de hoy son fracturas para la próxima generación los cambios concretos que habrá en la norma de momento están en el aire habrá que esperar hasta mañana para conocer los detalles de la ley que será votada en comisión para pasar después al pleno del congreso seguimos sin conocer los términos de las modificaciones para contentar al prófugo Puigdemont ahora lo que sí sabemos un comunicado de hace unos minutos de las tres formaciones implicadas en esto el PSOE Junts y Esquerra es que ha habido un acuerdo que esto está simplemente a expectativas de trámite mañana en la comisión de justicia Ignacio Bueno, nosotros no teníamos ninguna duda que iban a llegar a un acuerdo básicamente porque todas las partes están implicadas en esta trama también de corrupción es decir tú dame unos votos yo te quito los delitos y tal es decir básicamente esto es que es algo gordísimo en un estado democrático y derecho es algo insólito que se tiene que denunciar y que todos los españoles sean conscientes que estamos ante un gobierno criminal iba a decir también mentiroso pero evidentemente si he dicho criminal pues lo del mentiroso es una cosa menor que va de suyo este señor Sánchez es el títere es el muñeco de Puigdemont Puigdemont está gobernando en España y se ha vuelto a ver porque no sé si los telespectadores recuerdan que cuando fracasó la tramitación la primera tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía en ese momento dijo no, no si ya está hecho si lo que vamos a hacer es lo mismo no vamos a otra vez arrodillarnos ante las pretensiones de los separatistas otra vez arrodillado ante las pretensiones ayer lo decía Esther Peña no hay ningún cambio en la ley y hoy el presidente ha dicho que sí es que es una tomadura de pelo a todos los españoles lo que está sucediendo con este gobierno de verdad nefasto entonces nosotros sí que tenemos un plan contra Puigdemont viendo que el partido socialista está en esta deriva catastrófica para todos los españoles García Page decía bueno es que estas cuestiones van a tener mucha repercusión en toda España es decir la ruptura que hubo en Cataluña como consecuencia del golpe de Estado se está trasladando al resto de España pero bueno varias cuestiones la primera se está investigando Puigdemont por terrorismo directamente en el Tribunal Supremo nosotros desde Vox hemos solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo para que rápidamente pierda la inmunidad parlamentaria que no es sinónimo de impunidad y por tanto nosotros solicitemos también la euroorden al Tribunal Supremo para activarla por casos de terrorismo y en ese caso sí que las autoridades belgas tendrán que extraditar a Puigdemont para poner la disposición judicial ante el Tribunal Supremo es decir que es nuestro plan es un plan ambicioso pero vamos lo que estamos viendo es algo catastrófico para España es una verdadera vergüenza que este partido socialista que se dice obrero y español esté en estas tesituras acabando con España acabando con el Estado de Derecho y en fin las consecuencias efectivamente las estamos viendo pero también otra cuestión perdóname Xavier un segundo si puede ser que me parece importante recalcar la amnistía rápidamente fue rechazada por todo el pueblo español no sé qué porcentaje pero altísimo incluso alguna encuesta publicada dijo que un alto porcentaje de los votantes socialistas era frontalmente contrario a la ley de amnistía ¿qué está pasando? pues sinceramente está pasando también algo catastrófico que es que cuando el Partido Popular negocia con el Partido Socialista y el Partido Popular estaba también diciendo algo que nosotros decíamos al principio evidentemente que era un golpe al Estado de Derecho la voladura de la separación de poderes acabar con la Constitución Española entre otras cuestiones negociar tanto con el Partido Socialista hace que el pueblo español que los españoles también digan oye pues a lo mejor entonces no era tan mala esa ley orgánica de amnistía no era la ruptura del Estado de Derecho como estaba reclamando Vox y también de alguna forma el Partido Popular pero claro pactar con ellos tiene esas consecuencias este acuerdo es una vergüenza y hay que pensar qué barato vende la soberanía y la dignidad nacional este felón porque además nuestra condición de ciudadanos está ligada a minorías nacionalistas de una ideología radical que de alguna manera están boicoteando la vida colectiva porque eso de que van a cerrar las fracturas hombre no sea con la sociedad civil catalana que sea opuesto siempre al nacionalismo que está luchando y que además están sufriendo las consecuencias de ese nacionalismo que es agresivo y además ha cometido actos terroristas y han intentado darle la vuelta al Estado de Derecho y de alguna manera subvertir el orden constitucional luego está ese también ese prodigio intelectual que es Yolanda Díaz que dice vamos a prohibir los indultos por corrupción y lo dice en el medio oficialista del régimen en televisión española y le dice el presentador oiga pero si ustedes le van a dar la amnistía a los golpistas que en todas las cosas hay malversación es otra cosa eso es distinto o sea estamos en manos de gente que va al tuntún que el único objetivo digamos de la legislatura es satisfacer a Puigdemont para que le den los votos para que Pedro Sánchez pueda estar ahí con el resto de grupúsculos que no hay un solo grupúsculo que sea leal a España es decir todos odian a España como país a España como nación y nuestro Estado de Derecho eres injusto Roberto Yolanda es la persona que más sabe de algoritmos en España entera pero no seas así de cruel bueno de algoritmos no pero de palabras raras aquí mi amigo Roberto es uno de los que más sabe ¿saben ustedes lo que es la serendipia? hombre muy fácil tú vas buscando algo el origen de por qué las fresas vienen contaminadas de Marruecos y te encuentras lo que no esperas pero es algo importante lo que encuentras que las fresas vienen rellenas de chocolate esto es otro producto eso es la serendipia nosotros íbamos buscando a ver el tronco el tío de la Iscolari el de Lacha y los cuatro colegas estos primos primos vecinos amigos el cuñado de Koldo el primo de Pachi estábamos en eso en el pandillismo más puro y duro y chico llegó la serendipia y ahora hemos encontrado ya sabemos hemos resuelto el enigma ya sabemos lo que llevaba Delcy Rodríguez en las maletas que eran decenas de maletas lo que traía no era dinero de Maduro de Chávez de ella misma de lo que habían afanado en Venezuela no no era el pago que el gobierno de Venezuela hizo en moneda no venezolana a la compañía de aviación aire Europa que tenía contratado a Víctor Aldama y para la cual pues parece que también trabajó Zapatero y para la cual trabajó desde luego Ávalos y trabajó desde luego Coldo que es el que carreteaba las maletas y parece que también Moncloa le dedicó unas cuantas horas porque fue la que llamó a Ávalos vete para allá corriendo que no se baje del avión porque la tienen que detener y ahí se armó un bochinche en el que vete a saber tú si no está tan bien complicada Begoña Gómez pero es una suerte porque ahora ya sabemos qué traía la señora Delcy Rodríguez en sus famosas maletas El comisionista del caso Coldo también recibió a Delcy Rodríguez en Barajas y lo hizo la misma noche en la que el entonces ministro José Luis Ávalos en compañía de Coldo García y por orden de Pedro Sánchez intentó impedir que pisara suelo español La deriva del caso Delcy Gate y la trama Coldo parecen guardar cierta relación según desvela ABC que coloca a todos los implicados en el caso de las mascarillas en el mismo día y franja horaria y en una zona de tránsito aeroportuario para el que además necesitaron una documentación especial El comisionista implicado en el caso Coldo Víctor de Aldama mantenía buenas relaciones con Venezuela y por aquel entonces ejercía como intermediario a petición de la aerolínea Air Europa compañía con fuerte presencia en el país hispanoamericano y que fue rescatada por el gobierno con 615 millones de euros Aldama que fue avisado por el propio equipo de la chavista de su escala por la capital española y justo en un momento en el que esta misma tenía prohibido pisar el espacio Schengen tenía por objeto realizar las gestiones oportunas para el cobro de una deuda que asciende a 176 millones de euros que mantenía la aerolínea con Venezuela y este hecho lleva no menos que a pensar en lo que contenían las 40 maletas que transportaba la líder bolivariana y que depositó con ayuda de Ábalos y Colo García en suelo español y una persona Delsi Rodríguez que se dice pretendía asistir a España invitada por el propio expresidente Zapatero y misma persona el socialista a quien la aerolínea Air Europa acudió en un primer momento entonces tenemos un gobierno que por alguna razón humanitaria de solidaridad o a lo mejor pecuniaria está al servicio de Air Europa en un momento complicado en el recobro de una deuda que tiene en Venezuela y eso tiene a Moncloa al teléfono por la noche para despertar a Ábalos a Ábalos para despertar a Coldo se van allí allí se encuentran con que ya ha hecho gestiones Zapatero es normal que el gobierno de España esté haciendo ese tipo de trabajos ese tipo de trabajos nunca son gratis el comisionista Aldama lo cobró y el resto el resto lo cobraron o no lo cobraron y nació la verdad es que es increíble la verdad esto nos lo llegan a decir hace años y nadie se lo habría creído es que claro cuando tienes un gobierno criminal amigo de los narcotraficantes de los separatistas que cometen delitos gravísimos contra todos los españoles ya te esperas cualquier cosa entonces bueno la verdad es que el primer diagnóstico es esto lo sabe o lo sabía Pedro Sánchez sinceramente tampoco me parece ser hay que ser un lince para decir pues sí claro que lo sabía Pedro Sánchez fue el que llamó a Ábalos entonces y aparece un ministro en su día también nosotros lo denunciamos desde Vox en el Congreso de los Diputados por activa y por pasiva todas esas acciones tan sospechosas de corrupción poco claras poco transparentes no sé todo lo contrario tan opacas entonces cuando vemos esta situación pues en fin es que yo entiendo que los españoles se les pongan los pelos de punta y lo único que tienen es una indignación profunda con todo esto pero bueno haciendo un análisis yo creo que es que no nos debemos fijar tanto en Coldo que sí que es un personaje siniestro en Ábalos que también se veía con claridad Armengol sino que tenemos que tirar más arriba que no se nos entretengan con figuras que son importantes la tercera autoridad del Estado como la presidenta de Armengol también con líos con las corruptelas pero el tema de la Europa claro Europa rescatada es decir hinchada de 615 millones de euros hinchados claro y ahí ya aparece el señor Aldama ya negociando hablando conociendo ya a los funcionarios a los altos funcionarios a los altos cargos vamos a dejarlo así políticos en su inmensa mayoría y con eso ya consigue luego la trama de las mascarillas y aparece Zapatero por ahí ya nos dicen Zapatero y Venezuela y hoy ya ven aparecido ya una noticia diciendo que hay un policía nacional un guardia civil ahora hablaremos de eso ahora lo vemos en el 2014 en el 2015 en el albor de Podemos cuando algunos decíamos pero estos que vienen de la fundación CEPS que vienen de trabajar en el chavismo que vienen en Venezuela que son unos chavistas desorejaos nos decían bueno pero dejate de Venezuela que estamos en España bueno pues es que Venezuela ya ha llegado a España entonces no era una cosa para tomar en balde porque ya no solamente es Podemos que está fuera del gobierno aunque esté ahí sumar sino que es los que están ahora en el gobierno Deci Rodríguez que es una de las capitostes del cártel de los soles o sea de una narcodictadura no puede pisar suelo europeo y Ábalos fue ahí de madrugada con coldo porque se machaca porque las maletas pesaban entonces necesitaban músculo a una reunión que por cierto el vigilante de seguridad que lo presenció lo apartaron del caso porque eso es como siempre el testigo incómodo que hicieron desaparecer las grabaciones de la cámara claro y me parece gravísimo que por ejemplo que esté Begoña Gómez metida en tramas de Aero Europa con tantos millones porque esa señora que no tiene ningún puesto institucional más allá de la mujer del presidente pero como decía aquí la semana pasada Mario Garcés no existe la figura de mujer del presidente en España la primera dama no es lo que pasa yo duermo con el presidente pero es una corrupción la de por ejemplo la de Coldo donde está el triunvirato digamos de la corrupción socialista que son coches de lujo marisquerías y burdeles que es una corrupción muy casposa muy chavacana pero a la vez muy sintomática como te agradezco Roberto que no hayas dicho eso tan cursi de trabajadoras del amor que me pone a 101 a 101 de enfado vamos a ver comandante de la guardia civil favorecido por este gobierno porque le tiene designado una embajada y saben que les pasa a los guardias civiles o a los policías cuando les asignan a una embajada que pasan a cobrar una pastaganza que en su vida verían si se hubieran quedado en España bueno ha sido detenido en Córdoba porque ha venido a Córdoba ha tenido una criatura y estaba en Córdoba y le han detenido ¿por qué? por alertar a la trama de las pesquisas judiciales ¿cómo? ¿cómo se ha enterado en la embajada de Venezuela? no, no, no la embajada de España en Venezuela no, no lo que ha hecho este guardia civil que alguna relación debe tener con la trama ha sido hurgar en bases de datos reservadas de la investigación y comunicar a la gente de la organización que estaban siendo seguidas que sabían tal cosa o tal otra bueno esto nos lleva yo decía antes que este chapapote va en familias en primos en vecinos en amigos y tal incluso va en el ginecólogo de la mujer de Coldo que no se lo creen ¿verdad? vamos a verlo no me acuerdo como se apellida tiene Palomo me parece que es Palomo venga vamos a verlo el círculo que rodea el caso Coldo es cada vez más amplio desde ministros hasta asesores pasando por la presidente del Congreso de los Diputados sin embargo ahora hay que centrarse en ellas las mujeres de los implicados la mujer de Coldo García y la de Pedro Sánchez en el caso de la primera de ellas hay que mencionar también a su ginecólogo y es que el doctor Palomo dueño de una clínica ginecológica fue contratado por el Ministerio del Interior en el año 2020 el objeto de contrato eran test para el coronavirus y el importe era de 600.000 euros ese contrato por supuesto también se tramitó por la vía de urgencia pero lo raro llega al conocer que esos test no estaban homologados por la Unión Europea de hecho después de la compra Rafael Pérez representante del Ministerio del Interior e Ignacio Palomo representante de la clínica ginecológica se reunieron para solicitar esas acreditaciones las cuales sorpresa nunca llegaron y qué pasa con la mujer de Pedro Sánchez la relación laboral entre Begoña Gómez y el Grupo Globalia parece que tuvo algo que ver con el caso Coldo y es que Gómez hizo gestiones para importar mascarillas y respiradores de China a España al inicio del confinamiento y claro el asunto es más raro todavía si recordamos que el Consejo de Ministros presidido por Sánchez aprobó hasta dos veces ayudas públicas a empresas del Grupo Globalia con todos estos datos parece que la trama Coldo también beneficia a familiares y amigos de nuestros políticos yo espero que alguien en el Congreso se levante un día y le diga al presidente del gobierno cuéntemelo de su mujer cuéntemelo ya porque hay que ahondar y a la que ahondas sale Begoña Gómez y sale Begoña Gómez y con aire Europa y con Víctor Aldama y con no sé qué que es muy sospechoso muy sospechoso porque bueno pues a lo mejor de alguna de estas cosas el presidente del gobierno si su mujer está metida en ellas debiera haberse abstenido digo yo vamos a ver eso de él ahondar en la figura de Begoña Gómez Begoña Gómez está en el meollo de la trama por sus tejemanejes con el Grupo Globalia dada su estrecha relación con el CEO del Holding primero la empresa Guacalúa que pertenece a este grupo patrocinó los eventos del Instituto de Empresa Africa Center dirigido por la esposa del presidente del gobierno segundo Begoña Gómez trató por llamada telefónica con la consejera delegada de Guacalúa la búsqueda de posibles proveedores de mascarillas y respiradores desde China cuando comenzó el confinamiento también pretendía encontrar una plataforma tecnológica para hacer seguimiento del COVID en la población cabe preguntarse por qué realizaba estas gestiones la mujer del presidente del gobierno y no un miembro del ejecutivo tercero sabemos que el 26 de junio y el 16 de julio del año 2020 Begoña Gómez y Javier Hidalgo mantuvieron una serie de encuentros secretos para tratar el rescate de Air Europa las reuniones dieron su fruto y la aerolínea se hizo con el primer rescate y el más cuantioso 615 millones de euros la concesión tardó menos de dos meses en materializarse otra filial de Globalia a Boris también fue rescatada en 2021 con 320 millones de euros el cuarto rescate más voluminoso efectuado durante la pandemia la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo sitúa una sombra de sospechas sobre las ayudas que el grupo recibió del gobierno incluso se plantea la posibilidad de que Sánchez incurriera en un conflicto de intereses la ley establece que los altos cargos deben servir al interés general y no personal de tal forma se produce un conflicto de intereses si una decisión como otorgar una ayuda afecta al interés de un familiar cuarto Begoña se reunió también con el principal comisionista de la trama con Víctor de Aldama en septiembre de 2019 en la asamblea general de la organización mundial de turismo celebrada en San Petersburgo en este encuentro en el que también estuvo presente Hidalgo presentaron a la mujer del presidente dos oportunidades de negocio la primera una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y la segunda para hacer complejos inmobiliarios en pueblos abandonados los empresarios pretendían que Gómez les ayudara a despejar el camino de obstáculos ninguno de los proyectos llegó a buen puerto de Aldama que ya era influyente en transportes por Ábalos y por Coldo pretendía además que Gómez le abriera la puerta al resto de ministerios y no se la llevaron al casino porque en San Petersburgo no hay casino don Ignacio bueno la verdad es que es tristísima esta situación porque no estamos hablando y sería gravísimo de un ayuntamiento un ayuntamiento pequeño sino del gobierno de la nación y con sospechas vertidas sobre la mujer del presidente del gobierno está claro que en el fondo lo que están haciendo es destrozar España molestar a todos los españoles constantemente hacernos más pobres dividir la nación y eso sí hacer favores a sus amigos y a sus correligionarios nunca mejor nunca mejor dicho yo creo que en política lo que huele mal es que hay detrás y debajo una buena plasta una buena plasta y esto huele realmente mal y aquí se pueden se pueden adoptar varias posiciones varias actitudes una actitud de esclarecimiento total de transparencia absoluta o la que estamos viendo por parte de este gobierno y por qué a qué responde esta actitud básicamente porque hay mucha basura detrás entonces esto es decir cuando si a alguien de nosotros nos estuvieran acusando de esto nosotros efectivamente caiga quien caiga es pues miren tuve conocimiento o no tuve conocimiento pongo esto a disposición judicial ahora mismo todos los ministros no sé cuántos es decir se toman otras actitudes es decir que es que se está acusando a parte del gobierno de España a la mujer del presidente del gobierno de unas actitudes muy negativas y a lo mejor de algún tipo penal el tráfico no sé yo no digo que vaya a ser eso pero a lo mejor tráfico de influencias es decir conflictos de intereses hemos dicho hemos oído antes en el vídeo son acusaciones meridianamente graves entonces todo esto ¿qué actitud debe tomar uno? pues yo desde luego cogería el torno el torno por los cuernos y a todo a disposición judicial a contar absolutamente todo y con una actitud pues mucho más de un presidente del gobierno que es lo que se espera de en fin pero bueno y además que no sería cualquier delito de malversación o tráfico de influencias endosados en los fondos europeos es que se ha hecho aprovechando la mayor tragedia nacional en cuanto a número de bajas en cuanto a número de muertos desde nuestra guerra civil por cierto en la guerra civil donde el PSOE de Largo Caballero y de Juan Negrín asaltó el Banco de España se llevaron el oro 510 toneladas nada menos que decir que el latrocinio viene de atrás ya y la semana pasada Oscar Puente dio una rueda de prensa llena de ataques a los medios de comunicación es un tipo que es un gañán que insulta a los periodistas en Twitter además con falta de ortografía que mantiene a los tres cargos de su ministerio que se reunieron además en la chalana con Ábalos y compañía y están digamos una huida hacia adelante a ver hasta cuándo aguanta los medios de comunicación están sobrepasados hay tanta corrupción y están llegando tantos casos que es como dicen en el show business y pestañeas usted se lo pierde no ha tiempo a filtrar tanto dedicaremos las horas que agarran sí, sí, sí por supuesto tú no te preocupes vamos a una noticia de ultimísima hora la fiscalía acaba de desvelar que Salvador Illa ministro de Sanidad apagó apagó perdón al proveedor de su megacontrato de mascarillas 263 millones también con fondos de la Unión Europea anticorrupción ha avisado ya la fiscalía europea de que las empresas FCS Select Products y Weihai Textil se han lucrado con fondos de la Unión Europea igual que ocurrió con los contratos de Baleares y de Canarias y escuchando peticiones Roberto tienes todo el derecho del mundo a exigir que ese guía espiritual que tú consideras a Oscar Puente te guíe te guíe por los intrígulis de las ceses que está teniendo que producir en su ministerio esto es lo que dice el ministro para justificarlos según él ya estaba todo mirado pero mira tú por donde ha caído un secretario general de una empresa importantísima del ministerio en este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona si la tuviera cosa que ya digo que no me cierro a ella procederemos a cesar no vamos a cesar a personas sin justificación por tanto vamos a esperar a tener la suficiente información iremos tomando las decisiones que correspondan en cada momento respecto del tema del hermano de coldo que trabaja como saben en enfesa que mantiene una relación laboral lo que yo dije el sábado no es que iba a pedir un informe es que lo había pedido yo tengo un informe fechado no sé si el veintitantos de febrero pues tan pronto tuvimos conocimiento de los hechos para ver qué podíamos hacer y el informe es categórico lo que nos dice es que no hay causa de despido quiero que entiendan que es una relación laboral ese tío tenía que ser ministro un tío que llega a la conclusión de que sin pruebas no va a cesar a nadie merece la condición de ministro de un desnortado gobierno en el que han llegado otros a ministros que ni siquiera eso llegan bueno el cesado el cesado el cesado pues ya saben ustedes que es un un hombre que tenía un perfil de secretario general de puertos del estado y sabíamos de él que le llamaban en la trama albarito bueno albarito pues es un poco así no se lo toman así será porque es bajito delgadito y tal no lo sé no le llamaban albarito porque era el hombre de la trama en puertos del estado y albarito tiene un pasado del cual muchos no se han enterado albarito financió la campaña de pedro sánchez para ser de nuevo secretario general del soe albarito fue el representante jurídico de esa campaña electoral de pedro sánchez y albarito llegó a ser secretario general de puertos del estado en bueno pues esas cosas del dow des que domina el partido socialista y algunos otros partidos no se crean que ahí termina la cosa vamos a ver quién es albarito la salida del secretario de puertos del estado no ha pasado inadvertida el cst álvaro sánchez manzanares alias albarito para los agentes de la guardia civil no es una más de todo el entramado del caso coldo ha sido una figura relevante dentro del psoe ejerció como asesor jurídico de la gestora que se hizo cargo del partido tras la dimisión de pedro sánchez como secretario general de los socialistas en 2016 incluso fue uno de los artífices de la campaña de crowdfunding de los cerca de 100.000 euros para las primarias del del psoe pero manzanares albarito también ha sido un protegido del exministro pepe blanco entre 2007 y 2010 fue concejal del madrileño municipio de las rozas y fue allí donde fraguó además una amistad con quien fuera mano derecha de cetapé es más el que posteriormente fuese ministro de fomento en la etapa de zapatero al dejar de serlo pidió a su sucesora en el cargo la popular Ana Pastor que mantuvieran a manzanares en su puesto entonces como director de relaciones institucionales e innovación tecnológica de puertos del estado y lo cierto es que la llegada de sánchez a la moncloa le valió para posicionarse al frente de este organismo el del socialista ha sido el primero de los ceses de un alto cargo dentro de la trama coldo y a él los investigadores le atribuyen ser otro de los cerebros del caso pero dentro de un organismo público como lo es puertos del estado su caída no obstante puede ahora hacer peligrar a la presidente de la cámara francina armengol y no por su defensa acérrima de presentarse como presunta víctima de la trama de las mascarillas sino su implicación en otros casos como lo es el caso puertos una trama que se refiere a las irregularidades en la concesión del club náutico de Ibiza y en cuya causa fueron intervenidos mensajes que implican directamente a armengol por el amaño del concurso público para la adjudicación del puerto de la isla Don Roberto Me gusta el eufemismo cerebros del caso porque bueno es una forma de decirlo ahí no había mucha gente al volante pero hay mucha gente implicada realmente podemos estar ante una de las mayores tramas de corrupción de la historia de la democracia por lo que han hecho por el volumen de gente implicada y como he dicho antes por la situación además por el momento cuando estaban los españoles encerrados muriendo por cientos al día y una tragedia tan compleja pero mira fíjate si era una anécdota para saber cómo eran los tipos que Coldo en la toma de posesión de Ábalos en el 2018 en el Ministerio de Fomento en La Puerta dijo esa frase tan de zote que le dijo no quería pasar el control dijo usted no sabe quién soy yo usted no sabe con quién está hablando ese era Coldo ese es el cerebro entre comillas la trama no hombre yo creo que el cerebro o al menos el señor X está un poco más arriba de Coldo bueno sí seguro que sí pero tampoco te creas que muchos escalones intelectualmente hablando no no eso no Don Ignacio yo lo que quiero decir es que a la vista de las imágenes está claro que no podemos hablar del caso Coldo que es lo que con lo que nos quieren un poco maniatar algunos no esto es el caso del Partido Socialista Obrero Español y ahora porque están todos pringados hay que dejar a los jueces y magistrados trabajar que esa también es otra cuestión y muy importante porque cuando vemos al Partido Popular negociar con el Partido Socialista al Consejo General del Poder Judicial el Partido Socialista tiene muy claro por qué y en primer lugar por ellos por ellos porque el Consejo General del Poder Judicial el órgano de gobierno de los jueces nombra a los magistrados del Tribunal Supremo que son los magistrados que juzgan este tipo de casos digamos a las audiencias y a los tribunales superiores ahí ya no digamos en segundo lugar por satisfacer a los separatistas que están constantemente con esto del lawfare y que hay jueces y magistrados metiéndose en política claro no es para menos claro que sí es que hay jueces y magistrados verán también por ordenamiento jurídico en todas las instancias y los primeros que tienen que cumplir ordenamiento jurídico son los poderes públicos y por tanto obviamente los políticos los políticos no están fuera de la ley en el sentido de que no están sujetos a control jurisdiccional evidentemente lo están entonces esta trama era perfecta con el Consejo General del Poder Judicial si ya lo adquiere Pedro Sánchez y el Partido Socialista les falta esa cuestión porque si no sí que creo que estamos absolutamente perdidos el Tribunal Constitucional hoy está repleto de magistrados designados por el Partido Popular y por el Partido Socialista entre ellos Conde Pumpido Conde Pumpido fue designado magistrado del Tribunal Constitucional con el voto a favor del Partido Popular en el año 2017 es verdad entonces esto es muy peligroso porque las piezas del puzzle van encajando y el Partido Socialista aquí pues son bastante fieras y el Partido Popular desde luego siempre carece no, la fiereza no van sobrados de fiereza ya lo vemos cada día cuando hay sesión de control específicamente bueno no tenemos tiempo para más si acaso recordarles que es buen momento para echarnos una mano en el sostenimiento de la cadena por las tres vías que le exige haciéndose miembros del club haciendo alguna donación o mandando un SMS al 28088 lo dejamos aquí pero a ustedes les espero a la vuelta de publicidad en el día en 30 minutos muchas gracias algo ha cambiado para siempre ahora no hace falta tener los paneles solares en tu casa puedes tenerlos en uno de nuestros parques fotovoltaicos gigantes al ser el dueño de tus paneles solares tendrás tu energía cinco veces más barata que la media del mercado contratas tus paneles solares y te damos de alta en nuestra comercializadora para llevarte la energía que producen tus paneles a tu casa a tu piso a tu comercio a cero euros durante 30 años el colágeno de Q77 Plus además de colágeno hidrolizado de máxima calidad contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes su fórmula enriquecida con magnesio vitaminas A C y K junto al revolucionario factor 77 te hará rejuvenecer desde dentro toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas disponible en q77plus.com ven al puerto de Mazarrón al restaurante con cierto sentido en un entorno único a la orilla de la playa somos el hogar del buen gusto con una exquisita carta de marisco fresco arroces carnes certificadas pescados de lonja y verduras ecológicas productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa les esperamos restaurante con cierto sentido imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06 cultivado en el regadío de lodosa navarra bajo la indicación geográfica protegida espárrago de navarra este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas perón seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados a continuación se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado gracias a su blancura su textura suave y su delicioso sabor el espárrago de conservas perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional llame al 948 69 34 01 o entre en su página web www.conservasperón.com conservas perón de la mata a la lata si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura la actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible o no tropiezos confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada a un pelincaraya y también con seriedad de vez en cuando un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en dos continentes ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único es más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial más rica en magnesio calcio y bicarbonato muy importante para tu organismo y ahora Aguasierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas aptos para diabéticos más naranja y limón Aguasierra Cazorla la única en calidad certificada si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura el día en 30 minutos la serendipia es encontrar algo cuando tú estás buscando una cosa que no tiene nada que ver con eso que tú andas buscando eso es lo que ha pasado hoy estábamos buscando relaciones pecaminosas de la trama de Coldo de Víctor Aldama etcétera etcétera con el gobierno en el asunto de las ayudas de Air Europa y zas de repente nos han resuelto algo de lo que llevábamos con ello años y años dándole vueltas al tema que llevaba Delsi Rodríguez la vicepresidenta venezolana en las maletas decenas de maletas se dijo que 40 no sé si 40 pero muchas maletas lo que traía Delsi Rodríguez a España no era ni más ni menos que la deuda que el gobierno de Venezuela tenía con Air Europa unos 200 millones de dólares unos 170 y tantos en la época millones de euros eso es lo que traía y hay que señalar como un gobierno entero Moncloa que fue quien llama el presidente o alguien en su nombre llaman a Ábalos para que se levante de madrugada vaya a buscar a Coldo y juntos se vayan al aeropuerto a solucionar el problemita con alguna intervención de José Luis Rodríguez Zapatero y alguna otra intervención porque no de Begoña Gómez la esposa del presidente del gobierno bueno pues la pregunta es oiga y nosotros pagamos un gobierno para que solucione los problemas de las deudas que tiene una compañía en este caso de Europa esa es una pregunta interesante para todos Marina Álvarez bueno el caso Coldo por lo menos ha servido para despejar parte de ese misterio que hasta ahora rodeaba el encuentro de Ábalos y Edelsi Rodríguez en Barajas que conocíamos hasta ahora bueno la número 2 de Maduro viajó a Madrid en un falcon con 40 maletas en la bodega que se introdujeron en un coche diplomático que no pasó control alguno en su interior se ha especulado con todo tipo de contenido desde dinero del chavismo lingotes de oro e incluso documentación sensible para la seguridad de aquí de España lo que hasta ahora era una incógnita era el porqué de esa reunión con el ex ministro de transportes con José Luis Ábalos y con su asesor Coldo García en el que hoy sabemos que hubo un cuarto participante la presencia de Víctor de Aldama el comisionista de esta trama podría explicar muchas cosas de este encuentro el comisionista del caso Coldo también recibió a Edelsi Rodríguez en Barajas y lo hizo la misma noche en la que el entonces ministro José Luis Ábalos en compañía de Coldo García y por orden de Pedro Sánchez intentó impedir que pisara suelo español la deriva del caso Delcy Gate y la trama Coldo parecen guardar cierta relación según desvela ABC que coloca a todos los implicados en el caso de las mascarillas en el mismo día y franja horaria y en una zona de tránsito aeroportuario para el que además necesitaron una documentación especial el comisionista implicado en el caso Coldo Víctor de Aldama mantenía buenas relaciones con Venezuela y por aquel entonces ejercía como intermediario a petición de la aerolínea Air Europa compañía con fuerte presencia en el país hispanoamericano y que fue rescatada por el gobierno con 615 millones de euros Aldama que fue avisado por el propio equipo de la chavista de su escala por la capital española y justo en un momento en el que esta misma tenía prohibido pisar el espacio Schengen tenía por objeto realizar las gestiones oportunas para el cobro de una deuda que asciende a 176 millones de euros que mantenía la aerolínea con Venezuela y este hecho lleva no menos que a pensar en lo que contenían las 40 maletas que transportaba a la líder bolivariana y que depositó con ayuda de Ábalos y Coldo García en suelo español y una persona Delsi Rodríguez que se dice pretendía asistir a España invitada por el propio expresidente Zapatero y misma persona el socialista a quien la aerolínea Air Europa acudió en un primer momento y no solo los problemas de Europa ocupaban y mucho al gobierno de Pedro Sánchez que les concedió ayudas por 615 millones sino que el anterior presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero también trabajó intensamente por los intereses de Globalia Air Europa tanto como que se dice que Zapatero es el que consigue que Nicolás Maduro reciba a los ejecutivos de esta compañía aérea española que preside Juan José Hidalgo para tratar de desencallar el problema que tienen de la deuda famosa de los 200 millones pero al final parece que la intervención de Zapatero no fue todo lo exitosa que quería la compañía Air Europa y hoy hemos conocido un eslabón más de este entramado de corrupción vinculado otra vez con Venezuela la UCO ha detenido a un comandante de la Guardia Civil que presuntamente avisó a Coldo de que este y su gente estaban siendo investigados el agente recientemente destinado en Venezuela llevaba más de una década en el equipo antiterrorista de la Benemérita y allí precisamente fue donde trabó una gran amistad con Coldo García el juez la investiga ahora por cohecho y por pertenencia a organización criminal dice Paje que esta trama es como una bomba de racimo que no sabes en qué dirección se van a producir los siguientes estallidos es verdad el pringue de la trama es como un potro desbocado hoy nos aporta respuestas a algunas viejas e inquietantes preguntas como esa de qué hacía Delsi Rodríguez en Barajas si tenía prohibido pisar suelo europeo por qué no la detuvieron si lo hizo bueno pues todo esto ahora se entiende mucho mejor la señora Delsi no refugiaba aquí patrimonio de las élites bolivarianas no venía aquí más que a pagar una deuda siguiendo pues un compromiso político con el gobierno de Sánchez pagar los 200 millones que Venezuela le debía ir a Europa y que no podía repatriar de otro modo en moneda bolívar que es la moneda de Venezuela en esa negociación participaron todos Zapatero Sánchez Ábalos Ábalos por cuenta o por orden de Sánchez Coldo que era el maletero el que acarreteaba las maletas por barajas Víctor Aldama el comisionista tradicional número uno de Aire Europa en fin el gobierno del PSOE y algún expresidente más puesto al servicio de la compañía de la familia Hidalgo y ahí se abren dos tesis eso se hace por ayudar a una empresa española sin más sin intercambio o eso se hace como en el caso de Aldama bajo promesa de lucrativas las comisiones que se van a recibir y que se recibieron utilizando eso sí las influencias políticas de un gobierno el de España yo creo que podemos descartar la primera hipótesis la desinteresada no sé qué opinan ustedes las tres reuniones de la esposa del presidente con el CEO de Globalia abren una nueva derivada del caso Coldo que como mínimo supone un conflicto de intereses para Pedro Sánchez con posterioridad a estos encuentros Moncloa no sólo aprobó una línea de crédito aeroeuropa sino que un año después dio luz verde a otro rescate a su filial a Boris por 320 millones de euros Sánchez por cierto se ha pronunciado hoy sobre este tema desde Brasilia y ha pedido a los medios que revisen su código dentológico Begoña Gómez está en el meollo de la trama por sus tejemanejes con el grupo Globalia dada su estrecha relación con el CEO del holding primero la empresa Guacalúa que pertenece a este grupo patrocinó los eventos del instituto de empresa Africa Center dirigido por la esposa del presidente del gobierno segundo Begoña Gómez trató por llamada telefónica con la consejera delegada de Guacalúa la búsqueda de posibles proveedores de mascarillas y respiradores desde China cuando comenzó el confinamiento también pretendía encontrar una plataforma tecnológica para hacer seguimiento del COVID en la población cabe preguntarse por qué realizaba estas gestiones la mujer del presidente del gobierno y no un miembro del ejecutivo tercero sabemos que el 26 de junio y el 16 de julio del año 2020 Begoña Gómez y Javier Hidalgo mantuvieron una serie de encuentros secretos para tratar el rescate de Aer Europa las reuniones dieron su fruto y la aerolínea se hizo con el primer rescate y el más cuantioso 615 millones de euros la concesión tardó menos de dos meses en materializarse otra filial de Globalia a Boris también fue rescatada en 2021 con 320 millones de euros el cuarto rescate más voluminoso efectuado durante la pandemia la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo sitúa una sombra de sospechas sobre las ayudas que el grupo recibió del gobierno incluso se plantea la posibilidad de que Sánchez incurriera en un conflicto de intereses la ley establece que los altos cargos deben servir al interés general y no personal de tal forma se produce un conflicto de intereses si una decisión como otorgar una ayuda afecta al interés de un familiar cuarto Begoña se reunió también con el principal comisionista de la trama con Víctor de Aldama en septiembre de 2019 en la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo celebrada en San Petersburgo en este encuentro en el que también estuvo presente Hidalgo presentaron a la mujer del presidente dos oportunidades de negocio la primera una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y la segunda para hacer complejos inmobiliarios en pueblos abandonados los empresarios pretendían que Gómez les ayudara a despejar el camino de obstáculos ninguno de los proyectos llegó a buen puerto de Aldama que ya era influyente en transportes por Ábalos y por Coldo pretendía además que Gómez le abriera la puerta al resto de ministerios el cesado como secretario general de puertos del estado dentro de la estructura de Oscar Puente el ministro de transportes actual se llama Álvaro Sánchez Manzanares pero no es un hombre gris de esos que son secretarios generales de una compañía pública importante y tal pero desconocidos y tal no 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 este tenía perfil propio el hombre que acordó la compra de 24 millones de euros de mascarillas con la empresa de Coldo y sus amigos soluciones de gestión resulta que tiene pasado propio porque él fue el que organizó el crowdfunding o la financiación de la campaña de Pedro Sánchez cuando quería repetir como secretario general del PSOE y él además fue el hombre que se encargó de los problemas legales que pudo haber tenido y que tuvo alguno esa candidatura de Pedro Sánchez así es que este era el hombre de la trama con un perfil en el partido asociado a Pedro Sánchez la salida del secretario de puertos del estado no ha pasado inadvertida el CST Álvaro Sánchez Manzanares alias Alvarito para los agentes de la guardia civil no es una más de todo el entramado del caso Coldo ha sido una figura relevante dentro del PSOE ejerció como asesor jurídico de la gestora que se hizo cargo del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas en 2016 incluso fue uno de los artífices de la campaña de crowdfunding de los cerca de 100.000 euros para las primarias del del PSOE pero Manzanares Alvarito también ha sido un protegido del exministro Pepe Blanco entre 2007 y 2010 fue concejal del madrileño municipio de Las Rozas y fue allí donde fraguó además una amistad con quien fuera mano derecha de ZP es más el que posteriormente fuese ministro de fomento en la etapa de Zapatero al dejar de serlo pidió a su sucesora en el cargo la popular Ana Pastor que mantuvieran a Manzanares en su puesto entonces como director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Puertos del Estado y lo cierto es que la llegada de Sánchez a la Moncloa le valió para posicionarse al frente de este organismo el del socialista ha sido el primero de los ceses de un alto cargo dentro de la trama coldo y a él los investigadores le atribuyen ser otro de los cerebros del caso pero dentro de un organismo público como lo es Puertos del Estado su caída no obstante puede ahora hacer peligrar a la presidente de la Cámara Francina Armengol y no por su defensa acérrima de presentarse como presunta víctima de la trama de las mascarillas sino su implicación en otros casos como lo es el caso Puertos una trama que se refiere a las irregularidades en la concesión del Club Náutico de Ibiza y en cuya causa fueron intervenidos mensajes que implican directamente a Armengol por el amaño del concurso público para la adjudicación del puerto de la isla La Fiscalía Anticorrupción española ha comunicado a la Fiscalía a su homóloga anticorrupción europea que el Ministerio de Sanidad esto es Salvador Illa en tiempos de pandemia también pagó con fondos europeos 263 millones de euros a proveedores de mascarillas en concreto a dos empresas una se llama FCS Select Products y la otra Way High Textiles bueno pues a estas dos empresas se las pagó igual que hizo Baleares igual que hizo Canarias con dinero de los fondos públicos por eso es trascendente que llegue a la Fiscalía Europea que se hizo de la misma manera en el Ministerio de Sanidad que en las dos otras comunidades autónomas Canarias y Baleares y José Luis Martínez Almeida será citado en esa comisión de investigación sobre las mascarillas que el Partido Socialista ya está poniendo en marcha allí en el Congreso también quieren citar al portavoz popular en el Congreso a Miguel Tellado porque creen que ambos tienen mucha luz que arrojar sobre este asunto sobre si comparecerá algún cargo socialista lo cierto es que de momento esa información no ha trascendido hace aproximadamente una hora hemos recibido un comunicado en el que el Partido Socialista Junts y Esquerra Republicana anuncian que han llegado a un acuerdo para que mañana se apruebe la Comisión de Justicia el texto definitivo de la ley de amnistía quizás no de la forma que se nos ha dicho hasta ahora es decir que no va a haber cambios el texto se mantiene lo decía ayer mismo Esther Peña la portavoz socialista hoy el presidente del gobierno ha reconocido que se han hecho algunas modificaciones en el texto en el sentido y ya se reconoce con toda claridad de ofrecer una sensación de blindaje al fugado Carles Puigdemont apaños estratégicos para ayudarle a que se sienta por lo menos un tiempo blindado Sánchez cede a las exigencias de Junts y acepta cambios en la ley de amnistía así lo ha adelantado el propio presidente del gobierno en una conversación con periodistas durante su visita a Brasil Sánchez no oculta ya su intención de blindar por completo a Puigdemont asegura que la ley en estos momentos beneficia a todos los vinculados con el proceso pero acepta modificar parte del texto asegura eso sí que seguirá siendo constitucional cabe recordar que el PSOE hace tan solo unos días aseguraba que no iba a aceptar más cambios algo que al final se ha producido para seguir dando más garantías a los de Puigdemont no tenemos prevista hacer ninguna modificación les dije siempre nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado el ministro de presidencia Félix Bolaños ha afirmado que están en la recta final para llegar al acuerdo con Junts estamos en la recta final estamos trabajando con mucho rigor para que la ley amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación por su parte Emiliano García Pagé ha endurecido el tono ha pedido a Sánchez que reconsidere la ley y ha asegurado que es un peaje enorme yo creo que hay que tomarse en serio que Puigdemont busca la independencia incluso cuando se quieren cerrar fracturas en Cataluña pero a costa de abrirlas en el resto de España las fracturas de hoy las fracturas de hoy son facturas para la próxima generación los cambios concretos que habrá en la norma de momento están en el aire habrá que esperar hasta mañana para conocer los detalles de la ley que será votada en comisión para pasar después al pleno del congreso y en la página económica las movilizaciones de los agricultores continúan hay tractoradas que han cortado hoy algunas arterias importantes para el tráfico internacional nacional y español desde luego la AP7 en Tarragona a su paso por la localidad de la ampolla en ambos sentidos de la marcha y las organizaciones agrarias casi todas ellas catalanas se han movilizado para exigir que se cumpla o que se ofrezcan medidas que permitan al sector salir de su actual crisis y las autoridades europeas alertan de la presencia de hepatitis A en varios lotes de fresas procedentes de Marruecos los agricultores advierten que estas fresas habrían sido tratadas con aguas fecales alerta sanitaria por la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos la preocupación en estos momentos es enorme porque el alimento supera el nivel máximo permitido de este virus lo que supone un grave peligro para la salud pública todo apunta a que las explotaciones de las fresas importadas a finales de febrero se contaminaron tras ser regadas con aguas fecales expertos advierten que lavar las fresas no elimina por completo este virus y aconsejan que lo ideal es no consumir el alimento en estas características ha sido la asociación valenciana de agricultores Saba Asaja quien ha dado la voz de alarma y ha exigido medidas exhaustivas a todas las fresas procedentes de Marruecos y que se amplíen además los controles a frutas y hortalizas llegadas de terceros países los agricultores exigen a Luis Planas que pida explicaciones urgentes al país y concrete qué medidas piensa poner en marcha para evitar que esto vuelva a suceder una demanda que también se ha emitido a Asaja Bruselas ya el pasado 14 de febrero otra partida de fresas procedentes de Marruecos y destinada a Países Bajos no pudo ser comercializada al interceptarse en ellas la presencia de noravirus genotipo 2 una alerta que se produce en un contexto en el que agricultores y ganaderos españoles llevan días tomando las calles denunciando la grave situación que vive el campo español y exigiendo un mayor control sanitario en los puertos ingresan en prisión el líder de coalición por Melilla Mustafa Berchan y cinco exconsejeros del partido detenidos por fraude y malversación uno de los detenidos ha entrado con la posibilidad de salir en libertad con cargos si abona una fianza de 5.000 euros todos ellos gobernaron junto al PSOE hasta 2023 y están siendo investigados por un presunto amaño de contratos en la ciudad autónoma y en el plano internacional Zelensky ha salido ileso de un ataque con drones muy cerca del convoy en el que viajaba esta mañana ha ocurrido en la ciudad de Odessa durante la visita del primer ministro griego Mitsotakis ambos se encontraban a unos 150 metros del lugar de la explosión y el convoy se tuvo que desviar del recorrido unos minutos después las autoridades del país han confirmado la muerte de cinco personas a causa de este impacto no tenemos tiempo para más así es que lo dejamos aquí y les deseamos una feliz noche a todos especialmente a los que decidan compartirla con el Toro Televisión hasta mañana que descanse y los que decidan yo me colegié en el año 1990 hace 33 años y me colegié pues como una salida un amigo me dijo ¿y por qué no haces el examen de gestor? lo hice salió bien y dije pues voy a montar una gestoría fue terrible porque yo no tenía ninguna idea y abrir la puerta al primer cliente fue un susto dije a ver ¿qué me preguntan? y si soy capaz de resolverlo pero bueno seguimos aquí después de 33 años no ha ido mal con la administración es complicada y cada vez se está complicando más el problema de las citas previas que es complicado tenerlas lo que tratamos es eso facilitar la relación con la administración y hacerle más fáciles los trámites en general todo tipo de trámites para mí lo fundamental del colegio es que facilita el trabajo al gestor administrativo es como una red de seguridad no solamente porque tenga el seguro de responsabilidad civil que es muy importante a mí lo que más me beneficia lo que más aprecio del colegio de gestores es la formación es muy importante en todo este tema de normas y que no sabes muy bien cómo tenerte cómo estar al día la formación que da el colegio para mí es fundamental y también las plataformas que tienen por ejemplo la de nacionalidad que ayuda mucho revisando toda la documentación y eso da una seguridad a la hora de tratar con el cliente de que ese proceso de que ese trámite va a salir bien porque toda la documentación está revisada y podemos garantizarle que tarde de lo que tarde puede tardar un poco más va a salir correctamente el trámite eso es lo fundamental para mí del colegio el apoyo que presta con todos esos servicios que son muy amplios además tienes protección de datos prevención de riesgos laborales seguros que también ayudan a dar un asesoramiento integral un servicio integral a todas las empresas que es la mayor parte de los clientes que tenemos empresas se debe acudir a un gestor administrativo yo creo que por la seriedad la seguridad que da porque si hay algún problema entre el gestor y el cliente el colegio también interviene es una especie de árbitro que facilita la resolución de los conflictos y aparte claro está el seguro de responsabilidad civil también que es muy importante como seguridad para los clientes por si hay conflictos el seguro y sobre todo porque con ese respaldo que tenemos del colegio garantiza que el trámite llegue a buen fin yo creo que es una forma más segura de tramitar las gestiones la parte más complicada quizás fue cuando el niño era pequeño cuando no podía abrir por las tardes porque tenía que dedicarme a él pero bueno también el pobre venía aquí y aprendió mucho una vez cuando vino un cliente para preguntarme cómo se podía gestionar el alta de su negocio el niño tendría como 4 o 5 años entonces él estaba muy serio muy calladito la verdad es que era muy bueno a pesar de estar aquí y todo serio y profesional me dijo mamá eso es un 0.36 y me dijo sí hijo me encanta que me des tus consejos tan acertados y ya te digo era pequeño pero de oírme aquí pues él también aprendió mucho a los que quieren colegiarse como nuevos gestores yo le diría que hace falta mucho entusiasmo porque los inicios son duros que se preparen bien yo insisto en el tema de la formación que para mí es fundamental y con entusiasmo y que se puede sacar adelante que ánimo y adelante con sus sueños si es lo que le gusta pues seguro que lo consiguen está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con Incos le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47 Redenger la alternativa al trasplante capilar toma dos cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno aplicar un mínimo de tres veces a la semana nuestro revolucionario serum forte de forma generosa después de cuidar el cabello evita lavarlo con champús tradicionales repletos de sulfatos para venos y derivados del petróleo nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo disponible en parafarmacias de El Corte Inglés Redenger la alternativa al trasplante capilar desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina esta nueva colección de relojes más deportivos informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado colores disponibles azul y verde no te quedes sin él consíguelo llamando al teléfono del club de amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado Bienvenidos a En Dos Continentes Vale, habré dormido unas dos horas hoy y ahora mismo podría ser el protagonista de una película de zombies sin maquillaje de por medio así que vayamos al grano antes de que me duerma por el camino Super Martes 16 estados y un territorio llamados a las urnas 17 lugares elegían a su candidato demócrata y republicano favorito en lo que prometía ser una noche emocionante pues no demasiado y es que se han cumplido los pronósticos Donald Trump y Joe Biden arrasaron en la cita más importante de las primarias y ambos ya miran hacia el 5 de noviembre Bien, la revancha entre los dos candidatos que protagonizaron las elecciones de 2020 parece ya un hecho de nuevo parece que aún hay posibilidades de que no ocurra no muchas es cierto pero a verlas haylas por ejemplo quizá Joe Biden no acabe siendo el candidato demócrata así que solo por si acaso no vendamos la piel del oso aún eso sí esto no entra en conflicto con un hecho innegable tanto Biden como Trump arrasaron empecemos con el bando republicano el expresidente de los Estados Unidos se ha llevado 14 de los 15 territorios en los que su partido realizaba elecciones es decir la paliza ha sido curiosa algo que no es demasiado sorprendente viendo cómo estaban las cosas antes de que cerraran las urnas en Texas por ejemplo venga que cuesta rápida vale chicos para todos los que estáis en plato vamos a ver cómo están las cosas por aquí en Texas si vais a votar a Trump hoy dejadme oiros vale ¿alguien va a votar a Nikki Haley? Nikki Haley ok podemos hablar todo lo que queramos pero a veces no hay nada que hable más alto que un silencio y un ligero boo sí Trump arrasado en este super martes un acontecimiento fuertemente celebrado por el presidente número 45 de los Estados Unidos bueno muchísimas gracias lo llaman super martes por algo menuda noche y me han dicho mi equipo y demás que nunca había sucedido algo tan contundente en este día ha sido una noche increíble y eso que la noche empezó fuerte las dos primeras carreras tardaron en llegar a un resultado claro ¿habría emoción en las horas siguientes? para nada ha habido avalancha ha habido paliza y el sinónimo que ustedes quieran Nikki Haley ha salido del super martes más calentita que el estómago de los participantes en una competición de salsa picante salvo por un estado un territorio que resistía todavía y siempre a la ola de Trump Vermont una de las primeras carreras de la noche que se acabó saldando con la única victoria de Haley este martes una victoria en la que la exgobernadora de la ONU se impuso al expresidente de los Estados Unidos por un 5% de los votos y es que la victoria de Haley en Vermont ha dado para más de lo que parece seamos sinceros los resultados de Vermont no han servido para nada a Nikki Haley pero ¿a qué esperaba la exgobernadora para renunciar a la carrera? es la pregunta cuya respuesta no parecía llegar al menos en ese momento el silencio de Haley durante toda la noche ha sido sepulcral así que ¿quién ha hablado? el equipo de Trump ¿para qué? pues para decir algo así como Nikki ¿a qué esperas mi niña? esto es mucho más grande que Nikki Haley esto va de ganar a Joe Biden en otoño y con el presidente Trump teniendo tal ventaja ha llegado el momento de unirnos si miras estado tras estado ya se ha decidido en Virginia y Carolina del Norte aunque quedan 13 más este es el momento para mandar el mensaje Joe estás despedido si no sería el mejor momento para que los republicanos comenzaran a unirse y empezasen el combate contra los demócratas pues parece que dicho momento ya ha llegado porque según el Wall Street Journal el super martes ha supuesto el último clavo en el ataúd de la ex gobernadora de Carolina del Sur el diario ha sido el primero en anunciar que Nikki Haley ha convocado una rueda de prensa para anunciar su adiós a la carrera presidencial así que damas y caballeros comienza el espectáculo ¿por qué? pues porque el equipo de Biden parece estar en la maleza esperando al momento adecuado para cazar a los votantes de Haley el equipo de Biden está mirando los datos de Nikki Haley pensando que es genial para ellos porque continúa demostrando la ineficacia del expresidente para unir al partido 8 de cada 10 votantes de Haley votarían a Biden en Carolina del Norte 7 de cada 10 en Virginia 7 de cada 10 en California ¿y por qué les importa estos territorios? pues porque les puede ayudar en carreras de congreso y gobernadores si pueden recuperar a esa gente que no quiere a Donald Trump sí contrario a lo que pensaba un servidor los votantes de Haley pueden ser la clave para determinar quién gana en noviembre es cierto que una parte de ese electorado ha asegurado que va a votar a Joe Biden en los comicios presidenciales pero sí no tan rápido que los políticos republicanos no están dispuestos a dejar escapar a esos votantes pero ¿cómo convencerles de que Trump es mejor opción que Joe Biden? creo que el gran contraste entre lo que haría el presidente Trump con la frontera con la independencia energética con mantenernos a salvo con respecto a la gente que no tiene claro a quién votar les diría que piensen en cómo están de mal las cosas ahora y lo que haría Trump para arreglarlas así que creo que es el contraste en las políticas la clave para traer a esta gente a bordo sí el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos puede definirse por los votantes de Nikki Haley en los swing states es decir los estados ni puramente demócratas ni republicanos pero no solo por eso también por el dinerito algo clave en los comicios en Estados Unidos y es ahí con la pasta con la que los demócratas han querido sacar algo de pecho lo siguiente que vais a oír por parte del equipo de Biden es lo bien preparados que están al menos económicamente se han recaudado 42 millones en el mes de febrero 2 millones solo en el día 29 es un ejemplo de su creencia en que tienen una ventaja estructural y enorme mientras el expresidente tiene problemas para pagar sus facturas legales y para conseguir fondos electorales ¿seguro? ya hemos hablado que si a Donald Trump le da por sacar su plataforma a Truth Social a la bolsa se puede llevar 4 mil millones por sus acciones pero pongamos que eso no ocurre que Trump se queda a su red social para sí pues damas y caballeros no piensen que el expresidente está en problemas económicos por ello porque Trump podría haber encontrado una fuente de ingresos bastante curiosa una fuente con nombres y apellidos Elon Musk y es que aparentemente Trump se habría reunido con el propietario de X para convencerle de que este le apoye política y económicamente en la carrera hacia la Casa Blanca perdón que me han pillado mirando Instagram y es que mientras las redes sociales de Mark Zuckerberg es decir Instagram y Facebook sufrían una caída mundial este martes X se mantenía firme a lo que